Este es el momento en el que el municipio de Valsequillo comenzó a entregar su ofrenda a la Virgen del Pino. Por tercer año consecutivo, la institución local ha puesto en marcha una campaña, a través de la cual los vecinos, colectivos y asociaciones donaban la ofrenda que ha sido entregada en Teror este año, casi dos toneladas de papas. Casi dos mil kilos de papas donadas por los vecinos de nuestro pueblo como ofrenda principal y luego unos 500 kilos de distintos productos también de nuestro pueblo, de nuestro vecino. El concejal de servicios básicos Francisco Galván y la concejala de festejos del ayuntamiento de Valsequillo, Naira Hernández, fueron los encargados de ir hasta Teror con lo mejor de las frutas y hortalizas que se cultivan en esta zona de medianías. Una gran ofrenda, fruto del esfuerzo de muchísimos vecinos de Valsequillo. Nosotros dar la gracia a todo el mundo, a las empresas y a los vecinos que han colaborado en esta campaña, que cada año trasladamos a Teror cada vez más cantidad de productos de nuestra tierra donados por la solidaridad de nuestros vecinos. Además, el municipio participó en la grabación del acto de fraternidad y solidaridad, que será exclusivamente televisado y difundido por redes sociales y que se emitirá el próximo 5 de septiembre a las 9 y media de la noche por Televisión Canaria.